y ya qué tal aquí estamos en night of the dead y como es temprano y lo dejamos el último capítulo en el pueblo después de explorar el instituto digo voy a explorar un poquito más porque hay aquí un edificio alto aquí hay un edificio extraño digo sabes que tengo espacio en el inventario no mucho pero bueno siempre vamos a hacer un poquito de espacio así que vamos a explorar en vez de irnos para casa a lo mejor me arrepiento de esta decisión pero espero que no así me arrepiento en este momento pero no ha ido bien aunque va a ir de zambito hay alguno más que he matado se ha perdido hay una flecha que ha caído aquí en el suelo hay una flecha que se ha perdido hay un golpe de la flecha que se ha perdido hay un golpe de la flecha que se ha perdido Bueno, que estoy quedando sin flechas. Hay que hacer más tornillitos. Y estos saltan fuera de contexto. Este edificio se puede explorar porque... Vale. Por suerte no, porque esto es enorme. En este momento no me marca ninguna zona... ...importante. Ahí va. Aquí hay una zona... ...está como dibujada diferente, pero parece a mí. ¡Vamos! 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 Me encanta. Te escuché Te he escuchado Me apetecía sacar el bate a pasear Las dos flechas que hacían ahí son mías ¿Qué? ¿Qué munición? Perfecto Lo que yo te diga Cuando el juego quiere Se porta bien Aquí tiene que haber algo guapo por eso Pero aún no lo he encontrado Hay mucha munición También hay que contarlo Hay un armadito Que esconden secretitos Estos zombies están medio ciegos Puede ser que debía Ser un poco aletargados Las flechas son mías Y me las llevo La ballesta Todo ahí fuera ¿Qué es? Jetas No me interesa Este edificio es un poco extraño Tengo unos grandes almacenes Pero Sin nada Un hospital Un hospital Vale, me gusta Me gusta degustarme ¿Alguien más? ¿Alguien más? Hay zombies dentro de sitios Que no se puede salir Ni entrar Hola Este edificio está Sellado Por la publicidad Este juego te pasas un montón de tiempo jugando Eres capaz de limpiar el mapa Vamos a mirar el laundry este La bandería Ojo Ya estamos Que me tocáis las narices Y os reviento la vida Ojo Puuu Ojo Puuu Tengo un montón de ropa. Vale. Llegamos por aquí. Eso no es la bandería. Tiene gente que haya ropa, ¿no? Yo me la juego un poco. Al no ver lo que hay. Queda esa. Miraremos la ropa. No creo que nada de lo que he cogido es nuevo. Una ropa blanca. Tengo la baloncesto igual a las que llevaba. La quita de cuero. Una alternativa viable era la del principio. La voy a poner. Me gusta. Qué bonito. Ha pilado. No sé si me va a estar flotando. Si no hubiera quedado de lujo. Alguien está golpeando, tío. Es que no entiendo nada. Yo creo que se bugean. Bueno, vamos a ir al hospital en breve. Otro edificio de los que se generan de forma extraña. ¡Ey! Un camino. Yo puedo llevar algo guapo, ¿eh? ¡No! La chaqueta se bugea rara. Lo golpea. ¡Eh! No me gusta la chaqueta. ¡Socorro! ¡Socorro! No me gusta la chaqueta. Chaleco ahí se queda la mía. Así sí. Yo no sé si me está golpeando. Yo me voy al hospital. Mira un tío. Va para allá. ¡Eh! Maldito zorro. Y una gasolinera también. Yo creo que el hospital es el... Punto clave de esta zona, ¿verdad? ¡Uy! Le voy a lagazo. Emergency room. Y ahora la parra con el... Con el bate. Mejor que el hacha ya. Vale. Las zonas claves siempre hay, tíos de estos. ¡Eh! 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 Yo diría que es una zona clave. Se puede entrar, ¿no? Sí. Se puede. Solo de limpiar... Los alrededores. Me dio. Si fallas te dan un golpe, tío. Me gusta porque se avanza mucho más rápido. Así que no con el... Con la ballesta. ¿Vale? ¿Vale? A ver, inventario. Esto lo tiraré. Y esto posiblemente también. A ver, limpiamos la zona y luego vamos abriendo... Salas. Baja de ahí. No sabe bajar. ¡Ah! Es una skin nueva, ¿eh? Skin de doctora. Madre mía. Esto va a ser enorme, ¿eh? No, tío. Un hacha de bombero, cógela. ¿Por qué no coge eso? ¿Por qué no coge eso? Los alrededores están en marcha. Bueno, claro, los hospitales suelen tener un generador de emergencia, pero... Masivo tiempo ha pasado para que sigan en marcha. El sensor... No funciona. Reventado. Esto es nuevo. Y debería de haber cosas para comer, al menos. Es material de investigación. Vaya basura. Bueno, esto son consultas. Primera planta, consultas. Voy a tomarme una barrita. Consultas. Abierto. Yep. Aquí tiene que haber... Un montón de cosas. Tiene que tirar la hoja de parra y esas cosas. Hola. El hospital. A ver. Ah, sí. Emergency room. Vamos a tener la miniatura para luego. A ver, hemos hecho esto, esto, esto. Está bastante bien hecho, ¿eh? O sea, las cosas están puestas a diferentes formas. No sé. Me gusta. No sé cómo corre. No sé cómo se ha parado. No sé cómo se ha parado. Lo mal que se nos hagan saltar... Lejos. Perfecto. Una escabechina. Primer despacho donde no hay nada. Uy, detrás de este biome me hubiera molado un zombi, eh Me hubiera quedado bien ¿Dentista? Parece como zona de dentista Un baño Nota información, eh Un despacho Me encanta como golpea 27 veces Otro baño Vale, ya me estoy quedando sin sitio Zapatilla de deporte, a ver qué tal Me gusta Unas converse de toda la vida Unas pisa huevo Vale, se está liando afuera A través de la puerta, no tío, no me fastidies Vale Se me acaba de liar Mucho Bueno, no tanto No tanto porque se han retirado Los bichos que habían ahí El que explota es el que me preocupa El paraíso de los coches ¿Dónde ha ido el que explota? Eso estará Todo a mi ira o también puedo pasar de él como él ha pasado de mí ya vendrá ¡míralo! perfecto esto como tenía planeado hola señora que no me grite en la cara me pone muy nervioso esto es otra salida ¿y dónde? venís a ver otra escalera doctora tengo un problema no me lo supo solucionar la paciente ya no tiene problema un ascensor guay en la recepción hay algo no hay algo y no puedo cogerlo ahí los dolores cortos azules son los que llevo ¿no? sí he liado ¿verdad? uff menos mal necesito tirar una ballesta una ametralladora eh katana es que no necesito para nada esto y esto que ha hecho hueco en esta zona del pasillo que hay que no me pegues que le estoy pegando yo vale más consultas supongo consultas doctor traigo un resfriado vámonos doctora ¿te encuentras? estoy bien una manía de matar doctores vale me gusta las puertas cerradas otra no me están dando nada me vienen de darme comida tío vale listo vale tenemos una escalera principal y una escalera secundaria para la principal ¿nosotros qué somos? gente valiente hombre uff esto cambia de espérate vamos a probar esta zona primero muy interesante uy hay más pisos uno al menos madre mía esto está recepción de la planta dos hay más plantas o sea que el hospital va a dar para rato esta señora está complicando la vida barritas energéticas eso no me voy a quejar señor engayumbos eliminado ¿qué habrá aquí oculto? ahí está paso cerrado este parece un paciente que vino porque se sentía un poco muerto y ya murió del todo un paciente un paciente inventor is full pero que se supone que era no tengo el inventario ya no he pasado por no volver para casa cuando tocaba esto es pieza de tela porque esto que es tablones normales he tirado tela para tablones la porra ya puedo empezar a tener problemas inventario 500 hojas ya uno de madera pues uno de madera que se va a la playa esto es para hacer un tag zona de tag un hueco siempre libre tablón a ver tablones tampoco creo que sea la solución verdad esto es unos zapatos para correr a ver molan para correr un poco más duraron las pizahuevos tengo que elegir siento mucho pero algo para correr en una apocalypse zombie será buena idea está parecida mientras voy a ir pillándolo todo la escalera hola se encuentran bien puede que esta seguida viva desgracia gente gente tablones paso cositas mucho más interesantes para con pinchos cerrado menos cosas que explorar munición pues evidentemente esto por esto una de piedra recortada una barra de hierro no sé si estoy haciendo lo correcto pero abierto abierto ah vale espérate me estoy liando hemos explorado esto esto tenemos que seguir avanzando por aquí no esto también está pues entonces el pasillito este de la puerta de cristal cerrado abierto necesitaré un hueco para el objeto oculto que hay en la en esta zona doctora todo menos el bate que no lo quiero tengo que mejorar mi bate mucho más vale creo que hay una planta más ya estaría ¿no? explorado maldito jarrón una más a la porra no no huyas menos la ballesta que armas no puedo llevar esto ya es zona de operaciones ladrillos llevar a la de rifle un ladrillo a cambio de nada ahí te queda el ladrillo nada nada operaciones no hay nada encerrado abierto mira lo tenemos el objeto que me faltaba retirar algo no sé el qué uno de cable de cobre posiblemente no pero bueno ahí lo tenemos journal recall ya lo tenemos el otro objeto importante tres cinco seis justamente me faltan más cosas pero hay un piso más es verdad es un un sitio donde viene la gente a descansar uy la señora enfermera doctora que no me ha visto doctora tiene mata de doctora ojo no no me ha costado darse cuenta yo estaba al lado esta puerta está cerrada tablones y más tablones el objeto importante de aquí lo tengo o sea que yo me podría alargar es que esto es muy grande me dejo cosas pero no me queda más remedio eso no sé lo que hay creo que me ha dejado que triste que sea mejor ir con esto que con una espada me extraña el sable de láser debería ser bastante mejor lo van al final mmm Tengo pensando que debería haber algo Pero lo difícil es llegar hasta aquí Un par de armaditos con cosas estaría bien Me he grabado por fallar ¡Balas! ¡Balas! ¡Hija de su madre! Prefiero las balas a la pólvora, ¿verdad? ¡Balas! 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 ¡Hijo de su madre! ¡Balas! 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 ¿Quién está golpeando? Una pastel. No entiendo. El juego genera zombies donde no deberían haberlos. Vale, pues listo. El mapa me indica evidentemente el hospital. Y ha sido reclamado. Ahora sí que sí. Debería de volver a casa. De hecho... Bueno. El siguiente que yo no llego habrán atacado a los zombies, pero... Por suerte no ha avanzado tan rápido el juego. Vale, debería de... Localizar el siguiente punto a explorar. Vale, vale, vale. Y ahora he tirado munición al suelo. He perdido un montón de objetos. A ver... El pueblo es que es demasiado grande. Aquí ven. Están muy agresivos. No estoy. Muy bien. No estoy. Muy bien. ¡Vamos. Y ahora... ¡Ah, porra! Es difícil, no sé lo que es Pero parece importante ¡Oh, pisotón! ¡Oh, pisa esta! ¡Supermarket! ¡No! Siguiendo un poquito O sea, cogerlo tal Que después de esto hay que volver a casa Tomaré una barrita Para volver a casa Inventor is full Una munición Como he dicho, prefiero una munición Al final, me vais a matar Vaya limpieza de supermercado Te quedas loco He encontrado como el que viene a comprar ¿Dónde he visto ya la gasa vinera? Vale Cúrate Cúrate Perfecto Increíble Increíble O Farmacia local El juego lo intenta pero En normal está claro que el juego es relativamente fácil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues yo que sé, como me tengo que ir para casa Y viendo la hora que es El juego quiero decir 7 de la tarde Voy a dejar un montón de cosas Yo no sé cuál es el siguiente objetivo grande a explorar Vale, voy a dejar el capítulo por aquí Pues tengo que volver para casa tranquilamente Apenas haber encontrado el sitio siguiente No sé Y en el siguiente capítulo haremos la horda del quinto día Y miraremos a ver qué podemos fabricar del sistema radio y demás Porque, no sé Una cosa que Me intriga Es una pena no saber hacia dónde tengo que ir ahora Difícil ya está Más que explorado De hecho, está cerrado Oh, es que no sé dónde ir Quiero decir, pues en el siguiente capítulo vamos aquí Pero es que no tengo ni idea Bueno Creo que Tengo una idea de dónde podemos ir Vale Tengo una ligera idea de dónde podemos ir, ¿verdad? ¿Os habéis dado cuenta? El metro Ya está mucho apalazado tonto aquí Pero me da igual Pues nada, ya sabéis Dale like, suscribíos, seguidme en Twitch Y nos vemos en el siguiente Adiós